Historia 1. ¿Juan? Sí, Luna. De hecho, tengo malas noticias que contarles. Oh. ¿De qué se trata? Me mudo a otro estado y tengo mal servicio de internet allá. Iremos a ese estado después de las vacaciones semestrales, que es mañana. Oh. ¿Cuándo volverás? No estoy muy segura, pero sé que será antes de que terminen las vacaciones de verano. Ah, vale. Supongo que nos veremos el próximo mes. Adiós, Juan. Adiós. Estoy tan aburrido ahora. Tal vez me una a Ractal. Hola, soy Rubén. ¿Cómo te llamas? UM, hola. Soy Juan. Encantado de conocerte. ¿Quieres que te añada a mi chat de grupo? También están mis amigos. Claro, pero ¿crees que encajaré? Todavía soy un bacon. Sí, lo harás. Todos empezamos siendo un bacon. Vale. Chicos. Sí. Añadiré un bacon aquí en el chat de grupo. ¿Está bien? ¿Qué? No, 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 nunca. Los bacon son horribles. Carla. No seas tan mala. De todas formas, claro, por mí no hay problema, Rubén. Chica, deja de actuar también. Todo el mundo sabe que solo actúas así delante de mi novio. Así que déjalo. Gracias por tu opinión, Neda. Pero Carla, por favor, controla mejor tus emociones. Y pídele perdón a Neda. Bien. Lo siento, Neda. Hola a todos, soy Juan. Hola. Encantada de conocerte. Hola, supongo. Bienvenido al chat del grupo, Juan. Esta es Carla y esta es Neda. ¿Por qué no hacemos todos una revelación de caras? Solo quiero asegurarme de que nadie es un anciano, jaja. Claro. ¿De verdad tenemos que hacer esto ahora? Sí. ¿En serio? ¿Tú también, Rubén? Vale. Yo primero. Y luego tú, Juan. Vale. Aquí estoy. Guapa. Bonita. Bien, supongo. Gracias, chicos. Ahora es tu turno, Juan. Muy bien. Aquí estoy. Guapo. Ignora. Bien. Mi turno. Aquí estoy. Bien. Chica, cállate. Ahora es tu turno, Carla. Bien. Dame un momento. Busca una foto. Ajá. Lo tengo. Vuelvo. Vuelvo. Aquí estoy. Chica, esa no eres tú. ¿Qué quieres decir? Soy yo. ¿Tienes pruebas, niña? Sí, en realidad lo hago aquí. Uh, bien. Me tienes. Solo estoy un poco insegura. Está bien. Solo hazlo. Está bien. Solo dame un momento para prepararme. Vale. Amiguita, necesito una autofoto tuya. Por favor, envíala. Vale, vale. Cálmate. Este. Muchas gracias, amiguita. Ok, he vuelto. Muéstranos tu cara ahora. Yo sé qué hacer. Este. Bien. Ahora queréis jugar. Chicos, adivinen qué? ¿Qué? 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 ¿No ata? Voy a conseguir raw. Chicos, malas noticias. ¿Qué pasa? No puedo jugar raw blacks hasta que suba mis notas. Han sido bajas recientemente. Bien. ¿Cómo fue eso bueno? Porque ni siquiera me gustas, así que adiós. Yo. Carla, no seas tan mala. No estoy siendo mala. Ja, ja. Estoy siendo honesta. Está bien, chicos. Supongo que nos vemos cuando suba mis notas. Espero que nunca suba sus notas. Voy a jugar un partido con mis amigos. Ok. Adiós. Oye, cariño. ¿Qué pasa, nena? Ja, ja, ja. Para. De todos modos, vamos para allá. Claro. Cualquier cosa por ti. Accidentalmente se une a Carla. Ok. ¿Qué quieres hacer, cariño? Nena, Dios mío. Tengo que hacer una foto de esto y enviársela a Rubén. Toma una foto. Sale rápidamente. Bueno. Adiós, Simón. Adiós, nena. Rubén, Rubén. ¿Qué? Me he unido sin querer a tu novia Carla y he visto esto. Muestra la imagen. No, no te creo. Carla nunca haría eso. Aunque tengas una foto, sigo sin creerte. Sin peros, Juan, ahora sé por qué a la gente no le gustan los backends. Son todos unos sucios mentirosos. ¿Qué? No, no soy una sucio mentirosa. Juan. Lo siento, pero ya no quiero ser tu amigo. Voy a tener que dejarte. Adiós. No puedo creer que no tenga amigos. Hola, Juan. Oh, Dios mío. ¿Luna? Sí, soy yo. No me lo puedo creer. Pero ¿cómo estás jugando? Tienes mal servicio de Internet, ¿recuerdas? Oh, nuestro vuelo se canceló porque el estado al que íbamos tenía muchos casos del virus. Oh, ok. Tengo algo que decirte. ¿De qué se trata? Oh, tu primero. Ok, gracias. Bueno, estoy recibiendo Robux. Guay. Por cierto, conocí a una chica la última vez y su nombre era Carla. Ella y su novio son tan lindos. Pero la cosa es que ella fue un poco grosera, solo porque soy un tocino, jaja. Espera, Carla. Sí, ¿por qué? Yo también conocí a una chica llamada Carla. Después de que me dijo que se iba a otro estado. Ok, tal vez estás hablando de una chica diferente. No sé, ¿qué más pasó? Bueno, ambos estaban peleando. Pero no recuerdo claramente por qué. ¿Dónde las viste? En el club Viris. Ah, vale. El chico era Slender o Blackie. Era Slender. Vale. Gracias por tu ayuda, Luna. No hay problema, amiguita. Voy a jugar al Ragtal. Vale, adiós. Se une a Ragtal. Oh, Dios mío. Juan, ¿eres tú? Oh, hola Rubén. Sí, soy yo. Sobre lo que pasó antes, lo siento. Nunca debí decirte esas cosas. Está bien. ¿Pero qué pasó con Carla? Oh, bueno, rompimos después de que me enviaste la foto. Vi a Carla con su novio y eso es todo. Lo siento. No pasa nada. No es culpa tuya, pero... ¿Pero qué? Cuando revelamos nuestras caras, no confiaba en esa foto de ella. Me pareció raro. Sí, a mí también. Ajá, tengo un plan. ¿Cuál es? Juan, esa es la persona con la que vi a Carla peleando antes. Espera, ¿ella lo sabe? ¿Quién es ella? Es mi amiga y sí, lo sabe. Me dijo que conoció a una chica llamada Carla antes y la vio peleando con su novio. Así que pensé que eran ustedes dos y le conté toda la historia. Ah, vale. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Conoces a una de sus amigas que dejó? Sí, la dejó ayer. Se llama Selena. Vale, la invitaré a este chat de grupo. Hola. Hola. Oh, Rubén, ¿también estás aquí? Sí, tenemos un plan para vengarnos de Carla. ¿Qué? Sí, dímelo. Así que el plan es que vamos a ser amigos de ella y añadirla en este chat de grupo. Pero tenemos que cambiar nuestros nombres de usuario y avatar por la que no sospecha de nosotros. Ok. Luego hacemos una revelación de cara y nos haremos preguntas. Y luego Selena, tienes que decirnos en privado lo que está diciendo mal, ¿ok? Ok. Gran plan, amigo. Bien. Ahora preparémonos. Ok, todos listos. Sí. Sí. Vamos. Hola. Hola, ¿qué queréis? En realidad tenemos un chat de grupo y estábamos pensando en añadir un miembro más. Nosotros, UM, ¿quieres, quieres unirte a nuestro chat de grupo? Claro. ¿Por qué tartamudeas? Ajá. No lo sé. Soy Rubén Rubén y él. Soy Simona. Soy Mía. Y yo soy Justo. Lindos nombres. Yo soy Carla. Ok, prepárense todos. Agregaré a esa mocosa. No hay problema. Añádela. Hola, gente. Hola. Así que estábamos pensando en hacer una revelación de la cara. UM, claro. No hay problema. Yo iré primero. Toma. No me sorprende que seamos amigas desde hace tres años. Ja, ja, ja. Qué guapa. Bonita. Bien, supongo. UM. Gracias. Mi turno. Este. Espera, Rubén es ese. Tu turno, Carla. Bien. Mi foto. Chica, esa no eres tú. ¿Qué quieres decir? Soy yo. Dame alguna prueba. Todos ustedes. Ya he tenido suficiente muestrense. Espera, ¿qué quieres decir? Muestrense. ¿Te acuerdas de mí? Soy Juan. El novato. Y yo soy la bacon que viste en el Club Iris. Selena y Rubén. Lo sabía. Ignora. Y enseña tu verdadera cara mocosa. Uf. ¿Qué pasa si no quiero? Te echaremos de nuestro chat de grupo. Y denunciarte por ciberacoso o algo así. ¿Qué? No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Hazlo. Agh. Bien. Esta es mi foto. Chica. Eres la chica de mi escuela que ganó 12 medallas en la carrera de natación. Ueme, ¿vale? De todas formas, es bueno conocerte de verdad. Lo siento si alguna vez os he hecho daño. No pasa nada. Por favor, no me intimiden solo porque soy una niña. No. ¿Por qué te molestaríamos? La edad no importa. Sí. Gracias, chicos. ¿Creéis que podemos seguir siendo amigos? Claro que sí. Juguemos Ragdall. Fin. Historia 2. Guau. Eso fue divertido. Me gusta jugar a misterio del asesinato. Sí. De todos modos, tengo buenas noticias. ¿De verdad? Sí. Mi mamá me dijo que puedo. Espera, dímelo más tarde. Tengo que lejos de teclado por un tiempo. De acuerdo. Cinco minutos después. Muy bien devuelto. Bien. De todos modos, ¿qué estabas diciendo? Bueno. Yo estaba diciendo que mi mamá me dijo que puedo conseguir algunos Robux. Oh, Dios mío. ¿De verdad? Sí. Vale. Volveré con mi nuevo atendo. Vale. Siete minutos después. Hola. Estoy de vuelta. Guau. Estás increíble. Gracias. Oh, M. Me tengo que ir. Oh, vale. Adiós. Adiós. HM. Estoy un poco aburrido sin Alexa. Voy a jugar a la torre del infierno. Únete a juego. Uf. Esto es tan difícil. Hola. Hola. Te vimos luchando en el escenario y pensamos en ayudarte. Sí, es difícil para mí. Vale. Bueno, todo lo que tienes que hacer es. Explica. Oh. Gracias. Lo probaré. Vale. Termina el escenario. Oh, Dios mío. Lo logré. Yay. Gracias por ayudarme. ¿Cómo se llaman? Me llamo Victoria. Qué mona. Yo me llamo Luna. Qué bonita. Me llamo Carmen. Encantadora. Maravillosa. Maravillosa. Día siguiente. ¿Dónde está Alexa? Ella está normalmente en línea en esta hora. Hola. Hola, Victoria. ¿Quién es esa? Oh, esa es Luna. Ella acaba de cambiar su avatar. Sí, tengo los Robux de mi regalo de cumpleaños. Oh, vale. Feliz cumpleaños. Gracias, de todos modos. Victoria y yo hicimos una cuenta TikTok. ¿Te gustaría ser parte de ella? Por supuesto. ¿Por qué no? Aquí está el email y la contraseña. Envía la información de inicio de sesión. De acuerdo, gracias. Inicia sesión. Ya estoy dentro. Sí. Vamos, hagamos algunos videos. Vale. Hace videos. Alexa se conecta. Chicas, espérame por un rato. Vale. Hola, Alexa. Hey, estúpida. U.M. ¿Qué pasa? ¿Quieres saber qué pasa? Sí. Bueno, lo que pasa es que desde que empezaste a salir con tus nuevas amigas, no has tenido suficiente tiempo para mí. Pero Alexa, nunca estás en línea. ¿Qué quieres decir con nunca en línea? Estuve en línea ayer. Ya lo sé. Ayer estabas en línea, pero. Estuviste desconectada ante ayer, la semana anterior a ayer. Y tal vez dos semanas más antes de ayer. Haz lo que sea, voy a encontrarme nuevos y mejores amigos que tú. Y tus ratas o tu gente a la que llamas amigos. Pero yo. Deja y desamiga a Carmen. Edita video. Hola, Victoria. Hola, Carmen. Me alegro que estés de vuelta y ¿por qué estás triste? Oh, bueno, mi amiga me dejaron. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. ¿Pero por qué? Ella me había visto salir con ustedes. Y puede que se sintiera celosa de que no tenga tiempo para salir con ella. Pero la cosa es que ella está a menudo desconectada. Oh, lo siento mucho. No pasa nada. Pero, ¿dónde está Luna? Oh, se fue a jugar un juego mientras estoy editando el video. Ok. Hola, chicas. He vuelto. Hola. Ueme, Carmen, ¿por qué estás triste? Explica todo. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. No pasa nada. Está bien. ¿Puedo añadir a mi nueva amiga que conocí en el Club Iris? Seguro. Hola. Hola. Ellas son amigas, Victoria y Carmen. Soy Victoria. Carmen aquí. Sí. Encantada de veros chicas. Soy Alexa. ¿Alexa? ¿No es Alexa mi ex mejor amiga? Bonito nombre. Ueme, sí. Gracias. Ueme, chicos, ¿puedo hablar con vosotras en privado? Solo Victoria y Luna. Claro. Vale. 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 ¿Por qué estamos aquí? Sí. Bueno, ¿recuerdas a mi amiga esa que me dejó? Sí. Vale. Se llama Alexa y la chica que acabas de añadir se llama igual que ella. Es un poco sospechosa. Sí, tienes razón. Puede que se esté vengando. Tal vez. Oh, espera. Antes me dijo que haría nuevos y mejores amigos. Sí, es ella. Sí, pero tenemos que idear un plan para demostrarle que sabemos qué es. Chicas, mi portátil es tan... ¿Qué le está pasando? No lo sé. Chicas, mi computadora portátil tiene tantos problemas que creo que alguien me está pirateando. Bueno, ¿quién podría hacer eso? Alexa, ¿recuerdas que dijiste que podría estar vengándose? Puede que sea esto. Sí. Volvamos al chat. Vale. En el chat de grupo. Ueme, hola, Alexa. Estamos de vuelta. Hola. Hola, Alexa. Oum, hola. Sabes, sabes de hacking o cosas así. Ueme, ¿no? Bueno, vale. Todos conocemos nuestras caras, pero necesitamos ver la tuya. Por favor, haz una foto. Oum, claro. Este. Bueno, gracias. Victoria, Luna, ¿puedo por favor hablar con usted en privado otra vez? Claro. No es ella. Conozco la cara de Alexa. Sí, pero ¿y si la foto es? ¿Era de Pinterest? No te preocupes. No lo es. No la vi allí. Seguí buscando y buscando, pero no está ahí. Vale. Volvamos atrás. Venga. Entonces, Ueme, Alexa, ¿conoces a alguien más que se llame en Alexa? Ueme. U. Silencio incómodo. Sí. Sí que lo hace. Alexa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y cómo has entrado en este chat de grupo? Bueno, desde que has estado pasando el rato con tus ratas. Contraté a Paula para distraerte. Y hacerles pensar que ella soy yo. Mientras vosotras os acercabais demasiado a la verdad. He decidido hackear vuestra la cuenta de esta chica, ¿cómo se llama? Susurra, Luna. Sí, claro. He decidido hackear la cuenta de Luna. Porque pensé que dejarían de investigar. Pero tristemente eso no funcionó. Así que aquí estoy. Oh sí, y he hackeado mi camino para entrar en este chat de grupo. Pero Alexa, ¿por qué harías eso? Porque me reemplazaste. ¿Qué? Yo nunca haría eso. ¿Qué te hizo pensar eso? Te vi pasando el rato con tus estúpidas amigas, riendo, charlando. Sentí celos. Bueno, gracias por decir la verdad, pero recuerda que nunca te reemplazaría. Eras la única persona a la que acudía cuando tenía problemas. Estabas ahí cuando nadie más lo estaba. Siempre serás mi mejor amiga. Oh, qué lindo. ¿Lo dices en serio? Sí, de. Oh, vale, amiga otra vez. Mejores amigas. Lairimas de felicidad. Compra Robux para Alexa. Oh, Dios mío, tengo Robux. Espera, ¿de quién? Dice que es de. Oh, Dios mío, muchas gracias, Victoria. De nada. Qué dulce. Qué mono. Fin.